Amigos de Hacero.mx, yo soy Amélie Rodríguez y hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar de la reacción que ha provocado el anuncio de que Ricardo Agüet será el próximo secretario de gobierno en la administración de la morinista Rocío Nale. Y es que, bueno, pues de entrada habrá que pedir una dispensa al Congreso local, dado que Ricardo Agüet, en primer término, pues no es veracruzano y en segundo solamente cuenta con estudios de bachillerato y para ser secretario de gobierno se requiere ser profesionista, principalmente pues abogado, dada la naturaleza de la propia secretaría. En segundo término, llaman la atención de don Ricardo, no termina ninguna de las encomiendas que le son asignadas. Dejó votado el Senado para irse a aduanas, no terminó en aduanas para venirse a la presidencia municipal y ahora no termina la presidencia municipal para irse a un cargo al gobierno del Estado. A ver, a ver cuánto dura ahí. De esto y más les platico hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.